Cuidar del paciente significa no solamente tratar al paciente en el hospital, pero también ver al paciente como si fuera parte de una familia, como un amigo. Preocuparse del paciente cuando esté en casa, inclusive. Preocuparse por lo que el paciente necesita, preocuparse por lo que el paciente entienda de la cirugía, las expectativas del paciente, la educación del paciente, la prevención. Un ejemplo de un caso muy cercano al corazón, un caso muy, muy difícil, que necesitó muchas cirugías. Es una paciente mexicana que desarrolló un tumor cerebral. Es una paciente que solo habla español. Yo recuerdo que la familia vino de todos los estados, casi Estados Unidos, a suplicarme que haga todo lo posible porque la paciente se salva. Y me pidieron esto en español. Para ellos, ver y tratar con un médico que hable español era la diferencia del mundo. Y yo creo que esa es una historia tremenda, porque el paciente no solamente pudo tener el mejor cuidado que pudo encontrar, pero lo pudo tener en español. Mi nombre es Juan Valdivia, soy neurocirujano y trabajo en el hospital St. Joseph's Hospital en Tampa, Florida. Gracias. Gracias.